Lo que pasa mucho en el Perú es que siempre pensamos en cómo generar mejores condiciones para todas las personas o visibilizar la diversidad que tenemos, pero desde nuestros trabajos y de nuestro ejercicio profesional muchas veces no sabemos cómo hacerlo o no vemos cómo tener una manera un abordaje distinto de la diversidad porque estamos muy acostumbrados a que el abordaje de la diversidad sea desde los estereotipos y desde los contenidos que promueven la discriminación desafortunadamente. Lo importante es que veamos cómo la diversidad en realidad es un activo, cómo promover la diversidad étnica, la diversidad de género es un activo y cómo esto puede ayudar a generar mejores contenidos comunicacionales o mejorar nuestro quehacer como comunicadores y comunicadores. Como había dicho, en los últimos años diría yo, en los últimos tres o cinco años hemos visto cómo la diversidad se ha adoptado como un enfoque pero también como una tendencia y eso puede presentar algunas cosas positivas pero también algunas cosas negativas. Lo que ha pasado es que se ha visto esa necesidad de poder crear entornos más diversos, de comunicar tener mejores representaciones y teniendo en cuenta enfoques como el enfoque intercultural y esto se ha traducido en una serie de acciones comunicacionales que hemos visto a lo largo de los últimos años que muestran realidades y personas diversas en experiencias de vida pero también en relación a diversidad de género, diversidad étnica y que han ido mejorando en realidad en los últimos años. Sin embargo, creo que es importante entender que hacer de esto una tendencia puede resultar perjudicial, porque es sumamente necesario que no únicamente se trabaje la diversidad desde un nivel superficial, entendiendo que la diversidad es lo que está de moda o lo que tenemos que hacer o lo correcto, sino que realmente hay que generar mejores procesos de sensibilización y capacitación especializada en estos temas. Y en el caso de las comunicaciones creo que la labor que tienen los comunicadores, ya sea desde medios de comunicación, desde el audiovisual o desde las relaciones públicas, es una labor fundamental porque los comunicadores tenemos esta capacidad de poder crear y alimentar ciertos imaginarios sobre cómo es la sociedad o cómo debería comportarse la sociedad y en ese caso el rol que tenemos es un rol bastante importante. ¿Qué pasa además cuando trabajamos la diversidad como una moda? Que pensamos que la diversidad es un accesorio y pensamos que utilizar la diversidad es un asunto de tendencia o un asunto momentáneo y trabajamos esto a nivel mucho más superficial o por encima y no ponemos realmente un trabajo serio de investigación, de reflexión que nos invita a ver cómo podemos interiorizar y también desaprender muchas conductas que tenemos. Cuando la diversidad se utiliza como un pretexto, como una excusa o de manera superficial, realmente se nota. Han habido muchas oportunidades, eventos, publicidades o trabajo periodístico que intenta tomar este tema de la diversidad étnica, la diversidad de género como un tema superficial y finalmente cuando esto no tiene o no supone una acción realmente consistente, se va cayendo en el proceso y va realmente demostrando que no hay una intención real de poder generar procesos de reflexión crítica, que es lo que debería tenerse. No es suficiente con copiar referencias visuales, con tener rostros diversos o no sé, generar especiales específicos para ciertas fechas en el caso periodístico, sino que en realidad es un reto bastante mayor poder incorporar eso al accionar diario de las organizaciones y también al quehacer diario de los comunicadores y las comunicadoras. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta que hay que interiorizar el enfoque de diversidad, hay que trabajar sobre todo en base a nuestros sesgos y lo que hemos aprendido sobre ello? Principalmente porque no todas las muestras de visibilidad resultan siendo positivas. ¿Qué pasa cuando estamos intentando representar la diversidad o abrazar la diversidad para algunas cuestiones específicas si terminamos reproduciendo estereotipos? Es un riesgo que nos podemos correr cuando realmente no tenemos una formación indicada o no hemos tenido procesos de reflexión necesarios. Algunas muestras de visibilización pueden contribuir a la reproducción de estereotipos vigentes que existen hacia las diversidades, hacia las mujeres, hacia las personas afrodescendientes, hacia los pueblos indígenas, hacia la comunidad migrante, que de hecho es algo que sucede mucho ahora también, a la población LGTBIQ+, a personas con discapacidad y por ello es necesario que podamos realmente traspasar esta barrera superficial que muchas veces adoptamos cuando trabajamos con poblaciones diversas. Y aquí hay que tomar algunas decisiones sobre qué queremos o cómo queremos representar la diversidad. Si queremos que sea una oportunidad o si queremos que sea una amenaza. Y eso va a depender del tratamiento que tengamos o la formación que podamos tener en relación a estos temas. Y como había dicho hace un ratito, se puede notar y puede generar una crisis o puede generar algún conflicto o algún conflicto ético también en el ejercicio profesional que tenemos como comunicadores. Lo que quería también conversar un poco y ver con ustedes era qué pasaba cuando realmente no habían procesos conscientes de aprendizaje, de desaprendizaje también, en relación a el enfoque de género o el enfoque de diversidad cultural o intercultural en las comunicaciones. Y lo que quería era como plantearles algunos casos prácticos que habían venido sucediendo en los últimos años que tenían estas falencias. El primero, no sé si lo recuerdan bien, tiene que ver un poco con lo que pasó con Casio hace algunos años, creo que fueron tres o cuatro años, que tuvo una controversia al, digamos, trabajar en un producto o trabajar en la realización de un producto y publicitar un producto que había sido creado en teoría únicamente para mujeres. Entonces se hablaba de apoyar a las mujeres, de crear un producto específico para las mujeres que era una calculadora rosada. Y obviamente había una construcción de mensaje a nivel comunicacional que se puede ver en la publicación que comparto como parte de la diapositiva. Hay muchas cosas que analizar en este caso, pero creo que es importante ver también cómo la narrativa habla de las experiencias de las mujeres y de mejorar experiencias de las mujeres a través de un producto en teoría diseñado para las mujeres, ¿no? Cuando salió este post, recibió muchísimas críticas de muchas mujeres que lo que decían era que efectivamente había un problema con las mujeres en el trabajo, pero que el problema no era que las mujeres pudieran o no tener calculadoras de colores, sino que había muchas otras problemáticas que podían ser resueltas para ayudar a que las mujeres trabajadoras tengan una mejor experiencia, ¿no? Entonces, en cuanto al desarrollo del producto y también a cómo se llegó a esto, hay muchas cosas que discutir, pero en términos comunicacionales también el tema de el manejo del mensaje y la narrativa que se construyó alrededor de estos productos específicos para mujeres nos dejan saber que efectivamente no hay una visión que promueva una discusión crítica sobre las inequidades de género y además cómo conseguir un mensaje alrededor de este producto específico para las mujeres trabajadoras, ¿no? Y el otro tiene que ver con la publicidad de una librería que decidió que para el Día de la Mujer lo mejor o la mejor oferta que podían tener era colocar descuentos en novelas románticas y libros de autoayuda. Esto también obviamente generó bastante controversia en su momento, esto fue hace algunos años también. Y lo que denotaba aquí era, digamos, apelar este estereotipo de qué tipo de literatura consumimos las mujeres, ¿no? No había una mirada un poco más amplia de las diversas que podemos ser las mujeres o lo que nos gusta leer, probablemente sí haya mujeres que hayan aprovechado estos descuentos en específico, pero en realidad no había una mirada mucho más amplia de cuán diversas somos y qué realmente nos gusta. nos gustaría recibir en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Luego también tenemos, ya hablando de cuestiones de género, esta construcción bastante compleja que asigna ciertos roles a ciertas personas con características físicas determinadas, que también fue criticado en su momento. Y también tenemos, por supuesto, casos como este caso bastante famoso de un spot, en el que se intentó diversificar el casting o las personas que podrían participar, pero que terminaron por, que terminaron finalmente por reproducir estereotipos. Y, de hecho, de esto estábamos hablando cuando hablábamos de cómo la diversidad podría ser vista como una amenaza, ¿no? Normalmente cuando hablamos de inclusión o de tener mayor diversidad en nuestros contenidos, tenemos que procurar dentro de, en la medida de nuestras posibilidades, que esta inclusión no suponga la reproducción de estereotipos porque lo que finalmente hace es que puede generar mayores crisis o mayores controversias, ¿no? No solamente cuando vemos este ejemplo de este spot publicitario podemos ver el tema de dónde entran a tallar los estereotipos raciales, sino también podemos ver a nivel de relaciones públicas cómo existen manejos equivocados en crisis que se generan por una diversidad que no ha sido abordada de manera correcta, ¿no? Entonces hay varias cosas que ver, no solamente desde el manejo audiovisual o manejo publicitario, sino también desde el manejo de relaciones públicas, que no se ve normalmente realizados de un enfoque intercultural o de un enfoque de género también. Y, finalmente, tenemos también el caso súper conocido de lo que sucedió cuando Alicorp decidió cambiar la marca negrita, que, de hecho, creo que ya han terminado el proceso hace algunos meses, que tiene muchas cosas para analizar también desde el análisis publicitario, pero en este caso en específico desde el manejo de las relaciones públicas, ¿no? Creo que es un ejemplo bastante positivo de cómo reconstruir un mensaje que, además, no solamente es un mensaje que se siente o se lee como un mensaje hecho con el propósito de mejorar la reputación o posicionar, sino que es un mensaje que se trabaja desde un aspecto mucho más reflexivo y que denota realmente que hay un proceso de reflexión crítica interna que se traduce en lo externo, que es lo que hemos visto que estaba pasando con este caso. Luego, digamos, como tercer punto, quería pasar un poco a explicar desde el quehacer comunicacional cómo podemos reaccionar o qué deberíamos hacer cuando estamos enfrentados ante un incidente que tiene que ver con el mal manejo de la diversidad, ¿no? Lo primero es que lo que se cree normalmente es que lo más adecuado es no generar ningún tipo de ruido, no pronunciarse, no decir nada, mantenerse en silencio, mantenerse quietos mientras la crisis sucede y realmente quienes somos comunicadores sabemos que esto, en cualquier tipo de crisis, puede generar una bola de nieve mucho más grande, ¿no? Pero esta es una de las reacciones que normalmente se generan cuando hay un tipo de crisis, cuando hay algún problema o se apela a el mal manejo de la diversidad de género o el mal manejo de la diversidad étnica. Se apela normalmente a no decir nada o pensar que si no se dice nada el problema no va a crecer. Y ya hemos visto en casos anteriores cómo es que estas crisis sí realmente suceden cuando no se dice nada. Entonces, lo más importante, creo, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que no hay que mantener silencio, no hay que quedarse callados, no hay que dejar de decir cosas, porque muchas veces eso puede hacer que la crisis sea grave. Si queremos evitar crisis, queremos mitigar una crisis, hay que hablar y hay que tener, digamos, una autocrítica necesaria que está relacionada con el punto que voy a mencionar a continuación. El otro punto, que es un punto interesante que creo que podríamos desarrollar a lo largo del curso también en cuanto a trabajar temas comunicacionales relacionados con comunicación organizacional o relaciones públicas, es cómo trabajar o cómo asumir que se cometen errores en relación al mal manejo de la diversidad. Y aquí, bueno, yo he hecho en algunas ocasiones también el análisis de algunos comunicados que tienen básicamente el mismo formato para ver cómo caemos en este error muchas veces en la práctica comunicacional de no asumir que efectivamente hemos incidido en alguna conducta racista, en alguna conducta machista, que hemos reproducido estereotipos, así no tengamos la intención de hacerlo. Y, digamos, a lo largo del curso también lo que vamos a ir viendo es cómo el racismo muchas veces o el machismo muchas veces opera de manera inconsciente, de modo tal que la intencionalidad no determina que una acción pueda resultar ofensiva para algunas personas o que pueda, digamos, representar de manera ofensiva a ciertas personas. Entonces, cuando trabajamos a nivel comunicacional, el abordaje de algún problema o alguna crisis es importante asumir, independientemente de si hubo intención o no hubo intención, que realmente se ha cometido un acto ofensivo o que se ha cometido un error en relación a esto, ¿no? Y no intentar aligerar la magnitud de sus acciones. Porque, como ya podemos haber visto en algunos casos, se apela mucho a este tema de somos una empresa que promueve la diversidad o somos un diario que siempre apuesta por la diversidad o nuestros contenidos son lo más diversos posibles. Pero, en realidad, como ya había dicho al inicio, a veces eso cae en saco roto cuando las acciones no reflejan el discurso que queremos intentar o que estamos intentando posicionar. Y luego hay algo bastante importante que creo que se pierde mucho de vista cuando se abordan estos temas, es que decimos que ha sucedido un incidente o que hemos tenido algún tipo de altercado, pero muy pocas veces se dice exactamente qué se está haciendo para solucionar el problema. Entonces, cuando se piden disculpas o cuando se dice no fue nuestra intención, no se tiene en cuenta qué estamos haciendo para reparar. ¿Qué estamos haciendo al interior de nuestras organizaciones? ¿Qué estamos haciendo al interior de nuestros medios periodísticos? ¿Qué estamos haciendo al interior de nuestras casas audiovisuales en cuanto a procesos? ¿Qué estamos haciendo en relación a la publicidad? Normalmente decimos este fue un error, nos disculpamos, no tenemos nada que ver o no queremos hacerlo de nuevo, pero no hay esta intención de comunicar cómo estamos haciendo para aliviar o cómo estamos haciendo para reparar y para prevenir que esto no se repita. Y aquí les quería hablar un poco del caso de Starbucks en Estados Unidos, no en Perú, que tuvo varios incidentes en relación a cómo trataban a la población afroamericana y un incidente bastante fuerte que terminó con el arresto de dos personas que estaban esperando que llegaran sus compañeros o compañeras de grupo y que fueron retirados por la policía simplemente porque se asumió que eran criminales o que querían irrumpir el orden público dentro de la cafetería. Independientemente de los detalles del caso, el manejo comunicacional de Starbucks fue interesante porque no solamente planteó o asumió el error que estaba cometiendo con cómo estaban capacitados sus trabajadores o sus colaboradores, sino que además lo que hizo fue comunicar exactamente qué estaban haciendo o qué iban a hacer posteriormente. Y de hecho dedicaron un día para tener un entrenamiento, de hecho cerraron por un día todas las sedes de Starbucks a nivel nacional, para tener un entrenamiento clave donde las personas que trabajan allí pudieran tener una capacitación sobre sesgos inconscientes. Nuevamente, como les había dicho anteriormente, la intencionalidad no va a determinar que puedan caer en un acto discriminatorio porque creo que en las sociedades en las que vivimos, donde tenemos conductas aprendidas, normalmente podemos caer en cualquier tipo de acción sin necesidad de tener conciencia de ello o sin necesidad de querer hacer alguna cosa. Y por ello, teniendo en cuenta esto también, lo que propuso Starbucks en Estados Unidos fue cerrar todas sus sedes a nivel nacional y tener un día específicamente para intentar reflexionar acerca de cómo inconscientemente caemos en sesgos o estereotipamos a personas dentro de nuestros entornos. Y ya estoy casi por terminar esta presentación. Creo que hay algunas preguntas en el chat que luego voy a poder leer o no sé si Vanessa me va a ayudar con eso. Pero quería dejar estas notas finales que resumen un poco lo que he venido explicándoles que, digamos, tiene que ver con cuál es este reto de poder asumir o adoptar lo diverso dentro de las organizaciones o dentro de nuestra práctica como comunicadores o como profesionales, ¿no? Hay muchísimo todavía por recorrer. Creo que hemos empezado a preocuparnos apenas por estas cosas en un país como el nuestro y hay mucho que construir también. Y estamos en una etapa inicial de este proceso reflexivo, difícil, largo, complejo. Yo diría que no es un proceso que acaba en un periodo determinado, sino que va a seguir construyéndose con nuestras reflexiones, ¿no? Y como había dicho al inicio, es importante que rompamos lo superficial, que vayamos más allá de decir, bueno, listo, incluí personas de diferentes aspectos o de diferente identidad étnica en mi spot y he solucionado el problema, o de pronto estoy escribiendo y he incluido diversas voces en una nota y se acabó el problema, ¿no? Sino que en realidad podamos traspasar esa barrera porque finalmente, si es que no tenemos una lectura más crítica, al final esa superficialidad se va a dar a conocer y se va a notar cuando estemos intentando avanzar o ir más allá en nuestro quehacer, ¿no? Normalmente cuento este ejemplo, es una anécdota de unas compañeras mías que de hecho fueron en algún momento un evento de relaciones públicas organizado por una marca al que básicamente habían sido invitadas por representar la diversidad, ¿no? Entonces, cuando llegan ahí se dan cuenta que nadie sabía quiénes eran, nadie sabía qué hacían y la gente no tenía muy claro por qué las habían invitado, ¿no? Entonces, les dicen, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Por qué están acá? Y cuando ellas les dicen, bueno, ustedes nos han invitado, deberían saber exactamente por qué estamos aquí, lo que les respondieron es que, bueno, es que teníamos, que estábamos haciendo el evento más inclusivo y queríamos tener personas de diferentes identidades y por eso las invitamos, ¿no? Entonces, claro, estas cosas nuevamente cuando no se trabajan de manera consciente y reflexiva se notan. Entonces, hay que intentar traspasar esas barreras y poder ver más allá sobre cómo creamos entornos más diversos y cómo eso al final va a ir de adentro hacia afuera y no al revés. Otra cosa importante es que hay valor en la diversidad. No estamos únicamente diversificando porque queremos, porque es moda, porque todo el mundo lo hace, sino porque tiene que ver un poco con poder diversificar espacios en tanto nuestra sociedad, es una sociedad muy diversa. Entonces, lo que deberíamos intentar hacer es poder traspasar esa idea de la diversidad como una tendencia y realmente adoptarla como algo que se vive, que es real y que debería existir en todos los entornos. Porque finalmente terminamos enriqueciendo el accionar comunicacional, terminamos enriqueciendo la manera en la que nos comunicamos con los públicos y terminamos enriqueciendo nuestros propios procesos, en el caso de las organizaciones. Entonces, creo que es bastante importante poder tener esta perspectiva y no perder de vista que finalmente es un ganar-ganar. Tener equipos diversos es realmente enriquecer equipos, tener perspectivas distintas y también alimentar la producción y la creatividad de tener diferentes miradas de nuestro quehacer y de lo que hacen nuestras empresas o de nuestro propio ejercicio profesional como comunicadores. Creo que eso es, son algunas pinceladas en realidad bastante generales sobre qué hacemos en cuanto a diversidad de organizaciones y también cómo traducir un poco este tema de la diversidad de nuestra práctica comunicacional diaria y cotidiana para poder mejorar entornos. Les agradezco mucho por su atención y vamos a pasar, me imagino, a la parte de las preguntas. Gracias. No sé si… Ok. Gracias. No te preocupes. Gracias a ti más bien. Sí, efectivamente tenemos varias preguntas que nos hacen llegar. La primera de ellas, Lucia, nos pregunta ¿cuáles son los cambios y avances que han impactado en la comunicación con enfoque intercultural en lenguas indígenas en nuestro país? La segunda es ¿consideras que nuestro país posee un manejo comunicacional y periodístico inclusivo? Por ejemplo, ¿existen periódicos en sistemas daily, canales, las cuales cuenten con intérpretes de lengua de señas? A ver, lo primero era sobre lenguas indígenas y luego sobre… En el tema de lenguas indígenas creo que hay mucho todavía que está pendiente, desafortunadamente. Tenemos programas que están en el Quechua y en Aymara ahora mismo en los canales del Estado, pero ese es como el mayor avance y creo que una de las maneras en las que nos hemos podido dar cuenta qué ha estado pasando o cuánto nos falta para poder hacer accesibles los contenidos para personas que hablan otros idiomas dentro del Perú. Es lo que pasó en los debates, ¿no? Teníamos un debate en el que un candidato presidencial hablaba en Quechua y nadie entendía qué era lo que él estaba diciendo. No había ningún intérprete que pudiera traducir de Quechua a español. Las otras personas que estaban dentro del debate tampoco le podían entender y los presentadores tampoco. Y más allá, digamos, de los memes y las burlas que se generaron alrededor de esto, nos deja una lección de que efectivamente en un debate para un candidato presidencial debieran haber traductores no solamente para el Quechua sino para otros idiomas, que realmente no hay porque no se prevé que esta población, que es una población bastante grande, que habla otras lenguas además del español o que tiene alguna lengua indígena como su lengua principal, es una población que también necesita poder tener y escuchar estas propuestas en su lengua. Entonces creo que hay un reto bien grande ahí en cuanto a comunicación intercultural, no solamente traducida como comunicación que aborde o tenga en cuenta las diversas expresiones culturales, sino que también tenga en cuenta las lenguas indígenas y las considera para la generación de contenidos o pueda tener opciones también para traducir contenidos que están en español. Porque diría yo que el 90 por ciento, 95 por ciento de contenidos televisivos ahora están en español y no existe pues esta función de traducción hacia otras lenguas. Y en cuanto al tema de braille y accesibilidad también tenemos un problema bastante grave allí. Afortunadamente, nuevamente teniendo en cuenta el ejemplo del debate, se tuvo una traducción a lengua de señas, pero, por ejemplo, como bien mencionaban, no se tienen contenidos en braille, muy pocos espacios públicos tienen también esta opción para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a los contenidos. Y tenemos un reto bastante grande porque hemos estandarizado sin tener en cuenta las distintas diversidades que existen, sobre todo porque es un tema de ejercicio de derechos. No todas las personas tienen derecho a poder recibir información en su lengua y también que esto se adapte a las distintas habilidades que puedan tener o las discapacidades que presenten. Entonces, creo que ahí hay un reto bastante grande todavía en el que estamos muy poco avanzados. ¿Qué estrategias comunicacionales específicas serían importantes abordar frente a los mensajes fundamentalistas en contra del enfoque de género y la educación sexual integral? Sí. Es... A ver... Es un problema, creo yo, intentar encontrar un punto medio. Creo que es importante enfocarnos en cuáles son las ventajas de poder tener, por ejemplo, el enfoque de género, de poder promover la igualdad. Creo que también en términos comunicacionales hay frases o hay términos como enfoque de género que han sido muy mal utilizados y que son distorsionados ahora. Y que debido al proceso comunicacional que han tenido también y la manera en la cual se han posicionado, generan ahora muchísimo rechazo. Entonces, hay que tener, digamos, cuidado y enfocarnos no necesariamente o no únicamente en estos términos, sino en lo que representan y lo que proponen. Porque muchas veces, como están malinterpretados o están construidos de manera errónea, suelen entenderse de maneras diferentes. Es decir, se entiende que el enfoque de género pretende enseñar algunas cosas que algunas personas consideran incorrectas y que la educación sexual integral, por su parte, también hace lo mismo. Cuando en realidad, si explicamos y desmembramos las propuestas que tienen estos enfoques o el abordaje de la ESI, vemos que en realidad lo que están intentando es brindar información para garantizar que las personas puedan tomar mejores decisiones sobre su autonomía, la autonomía de sus cuerpos y también promover sociedades más equitativas. Y creo que sobre eso debería recaer o deberían recaer estrategias comunicacionales eficaces que visibilicen principalmente cuáles son las ventajas y qué proponen más allá de estos términos para ayudarnos a romper también esta conceptualización errónea que hemos venido repitiendo a lo largo de los años, ¿no? Tenemos otra pregunta, Ana Lucía. Bueno, tenemos todavía algunas más. ¿Qué buenas prácticas existen a nivel nacional e internacional en relación a que exista un equilibrio entre la libertad de opinión, prensa, de los medios de comunicación y la vulneración de los derechos humanos a través de mensajes y o programas audiovisuales que reproducen esterotipos de género, técnicos, etcétera? En cuanto a buenas prácticas, a mí me gustaría mucho destacar el papel que tienen los observatorios de medios de comunicación. Hay algunos observatorios que son implementados por universidades, hay algunos observatorios que son implementados por entes independientes asociados a estados, que tienen esta labor de poder verificar y también tienen no solamente esta labor sancionadora o interpeladora, sino esta labor pedagógica de poder desmembrar un poco qué sucede con estos programas, a qué apelan y por qué son perjudiciales. Entonces, creo que eso es un ejemplo de una buena práctica porque nos ayuda no solamente a señalar o identificar qué mensajes son o reproducen estereotipos o contenidos discriminatorios, sino también nos ayudan con esta labor pedagógica de entender qué sucede y proponer opciones que tengan o que puedan dar un mejor abordaje de los temas. En cuanto a medios de comunicación, es un poco complicado el tema de los medios de comunicación porque los medios de comunicación siempre recaen, desafortunadamente, en la utilización de estereotipos o en la propagación de contenidos discriminatorios y el diálogo es extenso en algunos casos con el Estado, con algunas organizaciones de sociedad civil. Pero creo que, digamos, en cuanto a experiencias, que a mí me gusta mucho observar es el desarrollo de estos observatorios, que son bastante útiles y que promueven o publican informes periódicos sobre qué es lo que van observando y que tienen este tenor pedagógico que creo que es muy necesario también. Bien, tenemos una última pregunta. ¿Cómo se podría trabajar el enfoque intercultural en las estrategias de comunicación con los jóvenes? ¿Tienes algunos ejemplos? Los jóvenes son, digamos, un público siempre mucho más receptivo en general. Podríamos hablar de varias campañas que se han trabajado desde sociedad civil y también desde los estados para promover una convivencia más pacífica que respete diversidades. Y creo que algo importante que rescato mucho de estas campañas que están dirigidas hacia jóvenes es la capacidad que tienen los jóvenes de viralizar absolutamente todo y también este tema de encontrar puntos en común que los unen. Cuestiones que los pueden unir, cuestiones en cuanto a usos, a usos, a costumbres que les unen y que reconozcan en estas prácticas o en estos usos aquello que los unifica y que les hace valorar a la otra persona a pesar de su diferencia. Los temas con enfoque intercultural, por ejemplo, tienen que ver con utilización de lenguas indígenas. Hace algunos años hubo una campaña que hizo el estado que se llamaba el reto de las lenguas en la que invitaban a varias personas conocidas o líderes de opinión a dar mensajes en lenguas y a retar a otras personas en una campaña virtual en la época en la que las campañas virtuales eran una opción y no una obligación como ahora. Pero una campaña bastante interesante porque lo que hacía era que te motivaba también a aprender o a conocer sobre las lenguas indígenas y lo que representaban. Es una experiencia que a mí me parece bastante interesante también. Y luego algunas campañas de autoidentificación étnica que se han hecho en otros países. En el Perú la campaña fue muy cortita y creo que no pudimos ver resultados que fueran tan positivos. Pero sí he visto varias campañas que se promueven o se trabajan con jóvenes que aprovechan esta capacidad que tienen los jóvenes para viralizar uno, pero también para producir. para poder propagar mensajes y para poder hacer que utilicen sus propias identidades, utilicen sus propios usos o costumbres para poder generar contenido que promueva la identificación, que promueva el relacionamiento con sus culturas y con las culturas de los demás y para que promueva también la necesidad de poder autoidentificarse o hacer prevalecer su cultura y su identidad étnica. Las campañas que a mí me parecen más interesantes son las que se hacen alrededor de censos y también las que tienen que ver con lenguas indígenas que son bastante particulares y bastante virales también en algunos países. Finalmente tenemos una última pregunta, Ana Lucía. ¿Qué estrategias comunicacionales serían importantes considerar para motivar transformación de hábitos vinculados con las crisis del cambio climático desde una perspectiva de género intercultural y generacional? Esta pregunta es muy interesante porque, claro, siempre tenemos esta visión del cambio climático desde esta perspectiva de organizaciones internacionales, ¿no? Y a veces no se tiene en cuenta cómo vemos el medio ambiente y cómo lo cuidamos, ¿no? Creo que diversificar estas perspectivas o ampliar las perspectivas sobre qué piensan del cambio climático y cómo les afecta el cambio climático a distintas personas es básico, ¿no? Hablar desde la cosmovisión que se tiene desde los pueblos indígenas, por ejemplo, para ver la tierra y lo que representan es algo a lo que se puede apelar para campañas de cambio climático. También por qué o cómo afecta el cambio climático a las mujeres, que creo que es algo que no se habla también, y cómo las mujeres muchas veces son dentro de las comunidades quienes impulsan o promueven las acciones para preservar el medio ambiente. Es algo que se tiene que tener en cuenta. Y bueno, lo generacional creo que sí se ha trabajado en algunas campañas de comunicación específicamente con esta idea que tenemos de hablarse del futuro o ver cómo dejamos el mundo siendo un mejor lugar para las generaciones que vienen, ¿no? Este tema de hacer regresiones o hacer proyecciones al futuro, de que los jóvenes luego se convierten en ancianos. Es algo que sí he visto mucho más en el abordaje de los temas de cambio climático. Pero sí creo que tenemos que descentralizar el movimiento ecologista también y poder ver de qué manera las personas de los pueblos indígenas, principalmente las comunidades afrodescendientes o de otras cosmovisiones, pueden ver estos temas y pueden conocer y reconocer el mundo en el que habitan, ¿no? Esa cosmovisión, ese cambio en la mirada que se tiene, que en verdad es distinta, es algo que debería colocarse como un enfoque intercultural para poder generar campañas de cambio climático, ¿no? Bien, muchísimas gracias Ana Lucía, gracias también a todas las participantes por estar aquí. Finalmente queremos invitarlos a participar en el curso que estará dictando próximamente también a cargo de Ana Lucía, en diversidad étnica y género en las comunicaciones. Este curso va a dar inicio desde el 10 de mayo al 6 de junio, son 4 semanas y son 24 horas pedagógicas. Se desarrollarán los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche a través de la plataforma Zoom. Quienes tengan mayor interés de ingresar y buscar mayor información o solicitar mayor información, los pueden escribir a través de formación.continua.urm.p o a través de contacto directo con diego.tapia.urm.p. También pueden hacerlo a través de WhatsApp y también por la página web, que en estos momentos les estoy poniendo el enlace para que tengan mayor información en detalle del curso que desarrollará Ana Lucía. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy. Que tengan muy buenas noches.